Él es Jesús, el que calmó las olas del mar, el que al ciego le dio sanidad y a este mundo vino a restaurar. Él es Jesús, el que a buen pido cambió, el que a Lázaro resucitó, después de muerto Él lo levantó. Él es Jesús, el que un día por mí todo lo dio, aun su vida no le importó, por darme vida un gran precio pagó. Él es Jesús, el que murió y resucitó, y una promesa fiel nos dejó, que volvería a su iglesia a buscar, Él es Jesús. Levanta tu rostro y mira al Calvario, que aquel que murió y resucitó, hoy está a tu lado. Levanta tu rostro, porque Dios no te ha dejado, Él está derramando, en ti es su poder. No te olvides de mí, y no olvides mis lágrimas, mira este corazón, que sufre de dolor. No te olvides de mí, y no olvides mis lágrimas, necesito de ti. No me dejes por favor, tú conoces Señor, aun cuando en mis labios, la palabra yo no he hablado. Y ha sobrado a mi favor, tú conoces Señor, aun cuando en mi prueba, se agigantó el problema. Cuando menciono su nombre, se rompen las cadenas, cuando menciono su nombre, mi alma se renueva, cuando menciono su nombre, mi alma se renueva. Derraman mi tución, hasta que raye el elba, cuando menciono su nombre, oh Jesús, la tempestad se calma.